Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a primeramente a tomar en cuenta que nosotros tenemos que escribir bien. Escribir bien sí importa, ¿ok? Vamos a ver algunos tips ortográficos el día de hoy, ¿sí? Aquí les tengo un aquí les tengo un dicho de un poeta, Albert Einstein. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Esto es de Albert Einstein. Bien. Uno de los errores que nosotros tenemos todo el tiempo es este. Fíjese bien. Allá con ye es el verbo, es cuando es haber y allá con doble L es cuando se trata de encontrar, ¿ok? Allá es de lugar con doble L y tilde en la A. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuándo voy a escribir yo allá con ye? Cuando estamos hablando de haber, ¿ok? Allá con doble L es de encontrar. Allá es un lugar con doble L y con tilde en la A. Fíjese, un error que usted comete todo el tiempo. Me escribe IVA con H. IVA no se escribe con H. IVA se escribe con V. Se escribe con V cuando es un impuesto. ¿Se acuerdan? Se acuerdan que se los había comentado anteriormente en informática, les había comentado que había un IVA, que era un impuesto que se escribía con V, ¿ok? Entonces, es muy importante, jóvenes, que ustedes manejen esto. Allá es haber, ¿ok? Allá con doble L es de encontrar. Y allá con doble L y tilde en la A es un lugar. Vaya con doble L y V es cuando es una cerca. Y vaya con Y es cuando hablamos de ir. Pero si yo me quiero referir al fruto, vaya con B y con Y es del fruto, ¿ok? ¿Ok? Quiero decir a ver, quiero ir a ver la película. Se escribe así, a ver, cuando es de mirar, ¿sí? A ver con H y V no existe, no lo inventé que no existe. ¿Ve? A ver es un verbo, a ver, a ver, ¿lo ve? A ver. Ahí es de a ver. Ahí con H y tilde en la I es de lugar. Hay una exclamación. Y ahí con A, H y Y no existe, muchachos. Eso no existe, ¿ok? Vamos a la siguiente imagen. Fíjense aquí. Se lo pongo más claro. Cuando nosotros hablamos del verbo hacer, cuando la diferencia hecho y hecho. No está hecho el trabajo, es con H. Echa la basura en el cesto. Es sin H, porque es del verbo echar, ¿ok? A, del verbo haber, a, interjección que indica sorpresa o admiración. También tenemos un A que es preposición, ¿sí? Vaya, vaya, del verbo ir, cuando tenemos interjección. Y vaya con Y y V es de un tipo de fruto. Vaya con doble L y V es del verbo vallar objeto. Tenemos sino para introducir una oración condicional. Y cuando lo separamos, es una conjunción adversativa. Otra palabra que todo el tiempo la dice, hubieron. Hubieron muchos heridos. No, hubo muchos heridos. Hubieron dos personas. Hubo dos personas. Hubieron problemas para entrar. Hubo problemas para entrar. Recuerden, no es hubieron, es hubo. Hubo. Aquí. No se escribe sin embargo pegado. Es sin embargo. Ejemplo. Él miró por la ventana. Sin embargo, no lo pudo ver. No es de pronto pegado. Es de pronto. Ejemplo. De pronto apareció una ardilla en aquellos árboles. No es en serio. Es en serio. Ejemplo. A pesar de estar riéndose, se lo decía muy en serio. ¿Sí se ve, muchachos? Aquí podemos ver una imagen. Errar es de humanos. Errar es de herrero. Cuando nosotros hablamos exactamente que estamos errados es sin H. Y errar es cuando estamos refiriéndonos a la herradura. ¿Ok? Como la podemos ver aquí. ¿Ok? Vamos a la siguiente imagen. Esto lo cometen a diario. ¿Sí? Está. El trabajo está terminado. Antes de un sustantivo nos lleva el tilde. Esta pluma está en azul. Esta pluma no es la que quiero. Quiero esta otra. Esta está más bonita. Este que usted ve aquí que tiene tilde en la E, según la Real Academia Española en el 2010, que es esta, ya no es necesario ponerle tilde. ¿Por qué la puse aquí? Porque es importante hacerle mención. Recuerden que yo siempre les estoy hablando de algunas actualizaciones. ¿Sí? Tenemos más que lleva tilde cuando es adverbio de cantidad. Y más. Me gusta. Más no estoy segura. ¿Ve? Entonces, recuerden chicos que estamos dando algunos tips. Aquí. Muy importante. Esto lo vemos todo el tiempo. Él cuando lleva tilde. Cuando es pronombre personal. Pero cuando yo estoy hablando de un artículo, no lleva tilde. Yo digo, él dice que esto me ayudará. Estoy hablando, jóvenes, de pronombre personal. Cuando es artículo, estás estudiando para el examen, no lleva tilde. ¿Cuándo más lleva tilde? Adverbio de cantidad. Aquí, trayendo a colación más. Muchos estudiantes dicen más, sin embargo. Más sin embargo no se dice. Se dice sin embargo. Más sin tilde. Conjuición que significa pero. Me gustó, me gustó la idea, más no hice ninguno. ¿Ok? Sé cuando es del verbo saber o ser. Sé que eres bueno para eso. Sé. El verbo saber. Sé que eres bueno para eso. No tengo dinero. Yo te puedo responder. Lo sé. Que es de saber, lleva tilde. Sé de pronombre personal, no lleva tilde. Se me olvida todo. Pronombre personal, mí. A veces yo veo algunos estados de algunos estudiantes que ponen un ejemplo. Mi tesoro, mi muñeca, lo que sea que pongan con mí delante. No, eso no lleva tilde. Cuando es posesivo no lleva tilde. Si yo digo, eres lo más importante para mí. Ese es pronombre personal. Ahí sí yo le tengo que poner tilde. Porque estamos hablando de pronombre personal. Pero si yo digo, mi hermano, mi hermosura, mi muñeca, mi tesoro, no lleva tilde. Y tampoco cuando es la nota musical mí. Cuando hablamos de dar, espero que me dé buen resultado. Este lleva tilde. Cuando hablamos del verbo dar, pero tenemos el otro de, que es la preposición. Elabora un resumen de la lectura. Ese no le ponemos tilde. Cuando hacemos una afirmación. ¿Vienes para la escuela? Sí. ¿Te gustó la comida? Sí. Ese sí de afirmación lleva tilde. ¿Entraste a la clase de español? Sí. Ese sí lleva tilde. Y no lo ponemos. No estamos acostumbrados a hacerlo. Adverbio o pronombre. Dijo que sí. Él volvió en sí. Lleva tilde. Cuando no lleva tilde. Cuando es una condicional o nota musical. Si toma, no maneje. Canta la nota así. Cuando es el té, que sea una bebida o infusión, lleva tilde. Mi tía prepara un té delicioso. Pronombre personal. Te visitaré el domingo. Pronombre personal. Tú. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando es pronombre personal. Tú eres bueno para eso. Posesivo, no lleva tilde. Pensé en ir mañana a tu casa. ¿Sí me escucho? ¿Sí me escucho? ¿Sí me escucho? ¿Sí me escucho? Sí me escucho. Sí me escucho. Aquí, como les he dicho en repetidas ocasiones, hay algunas modificaciones que ha hecho la RAE. ¿Sí se les olvidó quién es la RAE, la Real Academia Española? ¿Cuándo se hizo la actualización? En el 2010. A solo ya no se le pone tilde. Ok. Aquí. Hace de hacer. Hace de azar. ¿Lo ves? La diferencia. Aquí podemos ver lo que les decía hace un momento. Tradicionalmente, en 1999 y a finales del 2010, en el caso de la ambigüedad se utilizaba la tilde en el término solo cuando tenía un valor de adverbio. El adjetivo solo significa compañía, mientras que su o no homónimo tiene como función adverbial cuando equivale a solamente. Por eso que no es necesario marcarle la tilde. Yo tengo botas que se escribe con B cuando hablamos de las botas que me pongo en los pies y tengo botas con V cuando ejerzo el boto. ¿Verdad? Hierba con B. Esto se llama como palabras homófonas. Hierba con B. La hierba crece en el jardín. Sin embargo, si estoy hablando de hervir, es con V. Es importante que el agua hierva. ¿Lo ves? Hora de reloj y hora de orar. ¿Ves? Raúl hora todos los días antes de dormir. ¿Qué hora es? ¿Ven? Aquí cabe. El libro no cabe en mi mochila. Le he pedido que cabe un agujero. ¿Se dan cuenta? La diferencia, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Sí, profesor. Bien. Aquí. Uso, uso. Si estás enfermo, el uso de medicinas te ayudará a sanar. El uso sirve para hacer hilos. Esto que usted ve aquí, se llama uso, que es para hacer hilos. Se escribe con H. Pero cuando yo hablo de utilizar algo, se escribe con U. En vacaciones visité muchos buceos e iglesias. Museos e iglesias. Yo he limpiado el salón. Yo no puedo poner aquí la E solita porque entonces está mal. Lleva H. Yo he limpiado el salón. Miren que yo les decía, yo creo que hace rato se los he dicho, que existe un pollo que es de cría de aves y un pollo con Y que es un banco de piedra. ¿Ven? Entonces, tenemos que manejarnos con estos términos porque los vamos a estar viendo toda la premedia. ¿Ok? Toda la premedia. Entonces, por eso lo traigo a colación. Tenemos palabras homófonas, palabras polisémicas, palabras homonimia, antonimia, sinonimia. Cuando hablamos de sinonimia es sinónimo. Cuando hablamos de antonimia es antónimo. Que sus significados son opuestos. Cuando hablamos de sinonimia se escriben de diferente manera, pero tienen un significado igual o muy parecido. La polisemia tiene dos más significados que guardan relación entre ellos. Mouse es un ratón para computadora. Y mouse y acá ratón es este que lo vemos por allí que es el animalito y también se le dice mouse en inglés. ¿Lo ves? Homonimia, dos palabras distintas que se pronuncian igual pero tienen significados diferentes. Sentado en el pollo de su casa comía su delicioso pollo a la brasa. Sentado en el pollo de su casa comía su delicioso pollo a la brasa. Y voy a llegar en donde quería. Las palabras según su acento se clasifican en agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas. ¿Cuál es la palabra clave que yo les he enseñado a ustedes para que se aprendan las reglas de acentuación? ¿Y por qué es importante que usted se aprenda las reglas de acentuación para que escriba cómo? Bien. Y si usted no se la aprende, créame que se le va a ser difícil a la hora de acentuar una palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra tapucega? Que las palabras según su acento se clasifican en agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas. Las agudas llevan el acento en la última sílaba. Las graves en la penúltima sílaba. Las esdrújulas en la antepenúltima sílaba. Y las sobres esdrújulas la lleva en la trascente penúltima sílaba. Según las actualizaciones, se dice la sílaba anterior. Pero yo se las puse así, de una manera clave para que les sea más factible aprendérselo, ¿verdad? Aquí, importante el uso de la coma. Cuando veo redacciones en ustedes, no hay manera que haya una coma. Ah, esa es otra. No se dice haiga, se dice haya. Fíjense esto que está aquí. Vamos a comer, niños. Si yo digo eso, ¿qué ustedes van a pensar? Que yo me voy a comer a los niños, ¿cierto o falso? Sí, correcto. Pero miren cómo la coma salva las vidas. Vamos a comer, niños. O yo digo, niños, vamos a comer. ¿Ven? Esto es lo que nosotros tenemos que saber utilizar. La riqueza de lo que es la coma. Una coma puede ser una pausa. Yo digo, no espere. Yo puedo decir, no, espere. Una coma puede crear héroes. Es solo, eso solo él lo devuelve. Eso solo él lo devuelve. Vamos a perder. Poco se resolvió. Vamos a perder poco. Se resolvió. No queremos saber. No, queremos saber. Muchachos, ustedes quieren que yo les repita la lección porque no comprendieron. Y ustedes me dicen, no queremos saber. Pero pueda que uno me diga, no, queremos saber. ¿Ven? Entonces, esa es la diferencia. No tenga compasión. Miren que aquí no hay coma. No, tenga compasión. Se da cuenta cómo cambiamos. Entonces, estos son algunos tips, muchachos. Fíjense. Algunos nada más porque no. Imagínense, aquí nos tomamos toda la mañana. De verdad, muchachos, que mi interés es que usted pueda corregir algunas palabras. De verdad, que usted se pueda dar cuenta cuando una palabra lleva tilde. Mejorar su vocabulario. Para mí es muy importante, ¿ok? No se dice hubieron. Se dice hubo. No se escribe H. No se escribe IVA con H. Se dice IVA con B. ¿Ok? Bien, muchachos. Uno de los signos ortográficos que se usa para separar elementos en una oración y diferenciar sentidos posibles al hacer enumeraciones de elementos. Mi mamá tiene muchos animales como vacas, gatos, cerdos, perros y conejos. Antes de, pero, porque, aunque, pues, y más. Mi hermano tiene que estudiar porque tiene malas calificaciones. Ya yo sé que automáticamente va a una coma. Para separar el sustantivo del resto de la oración. Y es por eso que les digo, amigos, que me siento muy gratificado. Muchas gracias por estar aquí. ¿Vieron que sí podemos practicar? El día de mañana vamos a hacer prácticas en el libro de español. Recuerden que vienen los exámenes. ¿Sí? Así que, por favor, a entrar temprano. Quiero que me participen en clase también, por favor. ¿Sí? Nos quedan ocho minutos. Vamos a aprovechar el tiempo. Página 214, por favor. La literatura en pantalla grande. Vamos, Kenneth. Página 214. Everardo Cámara. Kenneth, ¿me escuchas? Eduardo, léeme la página 214. Creo que Kenneth se congeló. La literatura en la pantalla grande. La literatura ha sido desde siempre una importante fuente de inspiración y de temas para el arte cinematográfico. Muchos son los ejemplos en los que un equipo de producción ha adaptado a la pantalla grande obras literarias, generalmente narrativas. Por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolates, protagonizada por Johnny Depp y la película de animación Carolina, basada en novelas homónimas de Roald Dahl. ¿Cómo se dice el nombre, profe? Roald Dahl y Neil Gaiman. Respectivamente, recientemente, la saga fantástica ha llevado la atención de los lectores debido a su capacidad para retratar mundos distintos al nuestro. Gracias a los avances de los medios audiovisuales, se han logrado reconstruir de manera llamativa este tipo de mundos. De esta forma, algunas sagas fantásticas han sido adoptadas exitosamente al cine. Por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos. ¿Quién no vio aquí el Señor de los Anillos? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Han visto el Señor de los Anillos. Bueno, estos temas, lo que es videojuegos, lo que es el tema este de las películas, esto es creación literaria. Esto tiene que ver con el arte. Recuerden que les he dicho que lo literario es el arte de imaginar, que está dentro del significado connotativo. Entonces, connotativo, ¿qué es? Es imaginar, arte de imaginar, adornar. ¿Sí? Seguidamente, vamos, vamos. Eduardo. R.R. Tolkien y las crónicas de Narnia, de ese punto es Lewis, las que alcanzaron grandes exitos de taquilla. Esta popularidad ha contribuido a hacer a los lectores jóvenes, al género fantástico, demostraron su licencia más allá de su formato narrativo. El circuito de creación y promoción de una película no acaba cuando éste se estrena. Parte importante es su difusión radicada en los comentarios y críticas que ésta recibe luego de su primera función. ¿Y qué motivo al público a asistir al cine o convencen de no hacerlo? La opinión sobre la película o cualquier otro producto cultural que se difunde a través de los medios de comunicación recibe el nombre de crítica. En ella se suele dar el montaje y los diferentes recursos que se utilizan, como la música, la fotografía y los efectos especiales. Y a la vez se presentan una opinión que valora la calidad del film y, según el caso, invitan a la audiencia a verla o no. Muy bien, gracias Eduardo. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Recuerden que vamos a continuar con este tema entonces el día de mañana. 216, 217, 218 hasta la 221. Dios primero, nos vemos mañana jóvenes. Dios me los bendiga hasta mañana. Gracias por estar aquí. Chao. Chao. Chao.